Vamos a hablar de las luces de pista. Las luces de pista pueden ser fijas y las fijas pueden tener intensidad fija o intensidad variable o ser de destellos. La diferencia es que una luz fija está siempre fija pero la intensidad puede ser un poco brillante o muy brillante en función de si es de día o de noche y una luz de destello está parpadeando todo el rato. Y luego también las podemos distinguir si son o minidireccionales, se ven en todas direcciones, bidireccionales se ven por delante y por detrás o unidireccionales, sólo se ven en una dirección. Bien, ¿qué luces vamos a ver? Pues un par de luces que no se instalan nada más que en aeropuertos con problemas que son las luces de guía para el vuelo en circuito y el sistema de luces de entrada a pista que eso está fuera del aeropuerto y luego ya sí, las luces de borde de pista, las luces de umbral de pista y barra de ala que son las que marcan el umbral, las luces de extremo de pista donde acaba la pista, luces de eje de pista, luces de zona de toma de contacto que van asociadas a una aproximación de precisión, luces indicadores de calle de salida rápida y luces de la zona de parada. ¿Vale? Aquí tenéis cómo son. Son, si tenemos, las de umbral son fija de intensidad no variable, la de barra de ala fija de intensidad no variable, la de borde de pista fija de intensidad variable. ¿De qué dirección? Unidireccional, esta es la de barra de ala unidireccional, unidireccional, esto es omnidireccional, se ve desde cualquier lado. ¿Vale? O unidireccional, estas son verdes, rojas, las de eje de pista y borde de pista son blancas con asteriscos. ¿Con asteriscos por qué? Porque en el último tramo de la pista unas son rojas, otras son amarillas, entonces lo veremos. Caída de rodaje es verde, menos cuando está entrando en el eje, perdón, menos cuando está entrando a la pista, por eso tiene asteriscos que se convierten en amarilla. Y aquí tenemos las aplicaciones en visuales de precisión y de no precisión, perdón, aproximaciones visuales de no precisión y de precisión uno, dos y tres. Y esto que pone aquí x1 y x2 son la de umbral, barra de ala, extremo de pista y borde de pista y borde de calle de rodaje harán falta si hay vuelos nocturnos, aunque no sean de precisión. Y estas dos, la de guía de circuito y entrada de pista, que las veremos ahora, son fuera del aeropuerto en casos especiales. Y luego en función de el tipo de aproximación serán obligatorias, por ejemplo, las de zona de toma de contacto y de zona de parada son solamente obligatorias en la categoría de aproximación dos y tres. ¿Para qué sirven las de guía de circuito y entrada de pista? Pues para orientar al piloto hasta que encara la aproximación en entornos complejos donde pueda perder la referencia del suelo o sea difícil encontrar la entrada a la aproximación. O sea, si es un vuelo entre montañas donde además pues puede haber problemas con algo que refleje o que confunda al piloto, pues se instalan estas luces, ¿vale? No son luces que se instalen normalmente. Y con esto termino esta grabación.